¡Suscríbete al canal! 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 ¡Anda caramba! No lo coquen hasta que veguen fiscal, por favor, ah. ¡Pero aquí no se consiona el juego, mi querido amigo odialdito! ¡No se lee el juego acá! ¡No! Entonces, a ver... Seguimos doblando. Seguimos. Vas a ganar, papácito. Esa es la regla del juego. ¡Acomódense, ya! ¡Acomódense!